Y continuamos con las informaciones desde el Caribe Sur de nuestro país, donde las fuertes ondas tropicales han golpeado estos lugares. Desde ahí, Miguel Luz Sandoval nos continúa informando incluso sobre el naufragio que han padecido cinco pescadores. Dos de ellos en Portocabeza, dos de ellos ya han sido recatados por la Fuerza Naval sin embargo, aún se busca a tres. Veamos el reporte. El paso de las ondas tropicales por el Caribe Sur han dejado daños en los diversos barrios de Bluefield, en donde se reportan hogares inundados y pérdidas materiales y el desborde de riachuelos. Inundadas definitivamente, como diez casas afectadas son. Tuvimos que auto evacuar todos los niños, los niños de las demás familias, los sacamos priorizándolos a ellos y nosotros pues quedamos aquí. De todas esas cosas mojadas se arruinan, todas las cosas se arruinan y hay que estar moviendo el lugar y entonces se nos arruinan. Entonces estamos viendo que esta situación es vieja y tiene que haber una solución. Vimos los sofás, ya los encajamos ahí todos y entonces ya más o menos se está controlando. Se me inunda todo, tengo que estar trepando todo arriba de las vitrinas, subir las sillas, mire cómo están las refris, las refris lo tengo que estar subiendo en bloques. La verdad que se necesita el apoyo para hacer un drenaje aquí, todo el barrio está inundado, todas las casas. Esta lluvia es de temprano. ¿Y su casa hasta dónde llega el agua ahorita? Ahorita, hasta donde está pegando en la cama, me da hasta aquí, mire, del piso abajo, aquí a la cintura, arriba aquí al pecho. La lluvia de la onda tropical número 11 que está afectando la región, hemos estado en los barrios 19 de julio, Pancasán, hay casas que han perdido sus utensilios, las camas están mojadas. Entonces ahorita esas son las afectaciones. Luego de estas fuertes lluvias, los pozos han quedado contaminados, por lo que se trabaja en dar las medidas necesarias a la hora de consumir el vital líquido. Ha subido el río mucho y ya deben haber pozos rebalsados. El número de pozos contaminados y el número de letrinas que están afectados los vamos a saber cuando ya baje el agua. El reporte que ha brindado el Corpret dictamina que varios municipios del Caribe Sur fueron afectados con estas lluvias que provocó daños en hogares, ríos desbordados y daños en los cultivos, así como techos destruidos, producto a un tornado en Sandivé y Sirpi. En toda la región tenemos afectaciones en el municipio de El Tortuguero, donde el río Cucaraguala ha crecido y ha penetrado hasta la zona del parque. Tenemos el río de Río Grande de Matagalpa que está creciendo, estaba en el último peldaño de arriba del municipio de La Cruz. En Bluefield nosotros tenemos 538 afectados. Debido al mal tiempo que impera en Puerto Cabeza, 5 pescadores de langostas decidieron trasladarse desde Cayo Huipli hacia Puerto Cabeza con 750 libras de langosta, ya que el hielo para su preservación se había agotado. Sin embargo, por el fuerte oleaje, estos tripulantes se volcaron, en donde hasta el momento la fuerza naval ha rescatado con vida a dos de ellos y continúa la búsqueda de los tres desaparecidos. Desde la región Caribe Sur, Miguel Luz Sandoval, Acción 10. Seguimos hablando de las negativas consecuencias de las recientes ondas tropicales y estamos ahora en Paiguas, en donde las fuertes correntadas han obstaculizado los sistemas de transporte. Vamos a ver los detalles con Silvio Martínez. Las intensas lluvias del jueves, viernes y sábado 7, 8 y 9 de julio de este año tienen intransitable la carretera que conduce de San Pedro del Norte a las comunidades de Poncaya, Oliguaz, Batitán, Achita y otras más. Debido a que las fuertes corrientes socavaron las cabeceras del puente del río de Achita, del municipio de la Cruz de Río Grande, pues más de 30 vehículos se encuentran atrapados desde el viernes hasta hoy domingo. No encontraban la forma de cruzar para ambos lados. Los pobladores y transportistas piden al alcalde Oscar Flores que por favor los auxilie en la reparación de dicho puente, que necesitan aproximadamente 35 camionadas de materiales para rellenar las cabeceras de este puente que el río destruyó. Hubo una tremenda lluvia y ahí hizo el desastre en este puente en el cual quedamos incomunicados. Pedimos al señor alcalde que los eche una manita, hombre, para que podamos estar tranquilos porque nosotros estábamos alegres con el puente, pero ya con este desastre los ha venido a perjudicar para hacer nuestras gestiones y hay veces salen enfermos y todas esas cosas. Necesitamos a ver si nos puede ayudar con un equipo de máquinas para buscar cómo componer este, unas 30, 35 volquetadas. Estos fueron los momentos vividos en esta localidad. También ella busca para abajo, pongo el estirado. ¡Muerte esa mierda! ¡Muerte esa mierda, primo! ¡Muerte esa mierda! ¡Muerte esa mierda! ¡Muerte esa mierda! ¡Muerte esa mierda! El proyecto conocido como La Sirena en el municipio de Paiguas es un atraso por la altura de estas alcantarillas, ya que cada que llueve las aguas se avientan por encima, atrasando el pase de vehículos particulares como de transporte colectivo. Y al mismo tiempo, por la trepada de la bailadora, que por muchos años ha sido una dificultad para transportistas como para comerciantes, quienes piden al gobierno central y al MTI una respuesta inmediata. El problema se ha venido agravando ahora que trataron de bajar el nivel de esta cuesta, porque ahora son los derrumbes los que afectan más. ...que los reparen, estas trepadas de la bailadora, que es lo que más los atrasa. Ese es el atraso que tenemos, pues, porque no quedó bien hecho el trabajo. ¿Se desvanece la tierra cada que llueve? Y la semana pasada también se desvaneció. Esta semana estamos con ningún problema. ¿Y cómo están haciendo con los vehículos? Y él, le dan un vehículo al otro lado y nosotros nos quedamos aquí abajo y las pasajeras de los países van a pie para arriba. ¿Cómo se llama usted? Aquí también. Para Acción 10, Silvio Martínez. Bueno, hay que tener mucha precaución también a la hora de cruzar estos riachuelos que ahora con este temporal lluvioso han tenido una importante crecida. Mucha precaución, por favor, a los lugareños, a las personas que van en vehículo. No se sabe en este momento, ¿verdad?, cómo están las condiciones. Por eso hay que evitar, ¿verdad?, hay que prevenir.